La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te cante ahora, el dedo todo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te cante. La mano arriba, cintura sola, da marketing torre, danza tu duro, la cine, yuka guardia, dina tu duro, la mujer, comecebe, tranquila sola, da media vuelta, danza tu duro, no te cante ahora, o te cante ahora, el dedo todo empieza, caramba, 30 dobro, no te cante ahora, la media vuelta, no te cante ahora, el dedo todo empieza a la mano arriba, cintura sola, caja dice tu duro, no te cante ahora, la pizza,ga van a lo con 7, también se hacía 50 kola, haría 20 y tiene 15gres y protege en 48, 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias.